La religión es como símbolo de paz. Es el mensaje común en el que coincidieron los líderes judíos, musulmanes, hinduistas y budistas que junto a representantes de diferentes confesiones cristianas rezaron por la paz en el mundo en un acto interreligioso convocado por el cardenal Cañizares. El purpurado al comienzo de la oración señaló que la religión ni divide ni enfrenta y que siempre es posible la paz. Podemos y debemos esperar una verdadera paz en el mundo. Habrá un futuro de paz en la tierra. La paz es posible. No se trata de un eslogan sino de una certeza porque la paz ha llegado ya en aquel que quiere y trae la paz. Dios no divide ni enfrenta. Dios une y da la paz. La religión no divide ni enfrenta. Y prueba de ello es esta tarde esta unión en oración. Ante una paz amenazada y rota, una situación difícil para la paz con la que atravesamos, no podemos quedarnos cruzados de brazos o permanecer amenazados por el temor o la incertidumbre o por la sola crítica a quienes la amenazan o la rompen. Necesitamos intervenir. Todos. Tras la introducción del cardenal intervinieron los diferentes líderes religiosos. El presidente de la Comisión Islámica de España, Riai Tatari, señaló que la paz es propósito fundamental y motor en la vida de los musulmanes. El nombre propio de la religión musulmana es Islam, que procede de una raíz árabe cuyo significado es ausencia de enfrentamiento. De ello se deriva inmediatamente la palabra Islam que quiere decir la paz. Yo creo que es muy importante saber que la religión del Islam, cuyo profeta siempre hablaba con moderación, hablaba para aunar esfuerzos y para convivir entre todos los pueblos. Este es el mensaje suyo. Por lo tanto, yo creo que lo que hace siempre, hacía detrás de cada oración, rezaba detrás de cada oración, de las cinco oraciones inmediatamente. Nada más terminar, invocaba a Dios, oh Dios, tú eres la paz, de ti emana la paz. A continuación fue el turno de la oración del rabino Moisés Bendaján, en representación de la Federación de Comunidades Judías de España, que manifestó la necesidad de alejarnos del orgullo y el egoísmo. Dios, creador del mundo, bendiste a todos los habitantes del universo. Ampáralos bajo la protección de tu amor, extiende sobre ellos la paz, envíales tu luz y tu verdad e ilumínalos con tu buen consejo, para que se conduzcan en tus caminos de misericordia y desarrollen la esencia divina que anida en todo ser humano, que es verdad, bondad, compasión, unidad y grandeza. Ayúdanos a desarrollar nuestra naturaleza más espiritual, para que nos alejemos totalmente del orgullo, el egoísmo, el odio, la ira, la envidia y la tristeza, y reine en nosotros la humildad, el amor, el perdón, la generosidad, la paciencia, la alegría y la paz. Por su parte, la monja budista Paloma Alba, en representación de la Federación Española de Comunidades Budistas de España, exhortó al Buda de la Vida y de la Luz, como medicina para los enfermos y protección de los desamparados. Buda de la Vida y de la Luz, confío en tu gran compasión. Libérame de la insensatez mía, transformándome en su medio de amor eterno. Pueda convertirme en medicina para los enfermos, cuidando sus aflicciones hasta que se curen. Pueda convertirme en alimento y bebida durante la época de hambre. Pueda proteger a los desamparados y a los pobres. El reverendo Swami Rameshwarananda, representante del hinduismo, recordó un texto sagrado hinduista sobre la liberación de los deseos para el descanso del alma en paz. Cuando un hombre se libera de todos los deseos que anidaban en su corazón y, por la gracia de Dios, encuentra la dicha divina, entonces su alma descansa definitivamente en paz. Pero el alma, que a pesar de estar en el mundo de los sentidos, mantiene sus sentidos bajo control, está libre de apego y descansa serena. En esta paz mental toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra sosiego. Un hombre sin disciplina jamás obtendrá sabiduría ni tampoco contemplación. Sin contemplación no puede haber paz y sin paz como puede haber gozo. El hombre que abandona el orgullo de la posesión, libre del sentimiento del yo y de lo mío, alcanza la paz suprema. A continuación fue el turno de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana de la mano del ministro Juan María Tellería. Bendecimos tu santo nombre porque has querido poner en nuestros corazones el anhelo firme de una paz duradera entre todos los individuos y todos los pueblos que hoy componemos la gran familia que tú creaste a tu imagen y semejanza. El sexto líder religioso en intervenir fue Teofil Moldován, vicario general del arzobispado ortodoxo de España y Portugal y representante en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia por parte de las iglesias ortodoxas, quien señaló que el instrumento de la paz es la oración. Ya entonces decíamos en Salamanca encontrándose un ortodoxo con el corazón académico del catolicismo, la pontificia de Salamanca. Se une Oriente con el Occidente, es cierto, ex-Oriente y cuando veo a Don Querub y a un rabino, nuestros hermanos mayores en la P, y como hemos trabajado incluso con otros, me da la impresión que aquí se oye desde Belén, celebrando nuestro acto, el cántico de los ángeles y arcángeles, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. Oh Señor, Dios nuestro, escucha nuestra súplica, ya que llanto con derrame de lágrimas, desolación y profunda angustia, vivimos por los que sufren las consecuencias de las guerras y la falta de la paz. Finalmente, el Cardenal Cañizares, tras la lectura de la oración de San Francisco y el rezo del Padre Nuestro, cerró el acto de oración por la paz. Las religiones, las iglesias por su parte, no tienen divisiones militares ni armas, pero tienen un arma más poderosa que todos los sofisticados argumentos destructores de nuestros días. Tienen la oración, la oración por la paz, que traerá la paz a la tierra, si de verdad oramos y lo hacemos con verdadera confianza y constancia. El acto finalizó con la interpretación del himno de la alegría. Gracias. 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 Gracias.